¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Los cafeteros como Daniel, Eliseo, Martín, Marquitos, Alfaro y un servidor Jonathan. Aquí estamos en el Café del Buen Trato con el amable. ¿Sigues esperando tu torta? Sigo esperando mi torta, ahora sí me están tratando mal, no sé por qué. No, de por sí trata mal. De por sí, para mí no me había tratado mal. Pero ya estás entrando a tomar agua. Ya estoy empezando a hacer local agua. En mi pueblo eso de por sí. Oiga, y está nublanón, ¿eh? Hasta ayer ya hay un aguacero marca diablos, la verdad, desde como a la una de las tardes empezó a llover y ya no paró. Ya no paró. Está en la noche. Hoy tiene a las 10 de la mañana audiencia en el juzgado la presidenta María Hernández, ¿no? Por el tema este de que la demandó Chakmesh. ¿Cómo terminará este pleito entre ellos? Son medios preparatorios. Los medios preparatorios de aquí se trata precisamente de una audiencia en la cual necesitan a comparecer y te hacen una serie de preguntas, ¿no? Si tú aceptas lo que te está cuestionando, ¿no? Adelante. Si no lo aceptas, igual. Pero el pleito no es jurídico, es político, ¿no? Al final de cuentas. Se puede ver de esa manera. Lo pusieron en una cancha jurídica. En la cancha jurídica hay las líneas en donde pueden o no pueden. Y dentro de esas líneas voy a ver una pelea de box. A ver quién pega mejor y quién pega mejor. Ahora, ¿ese dinero se lo prestó para su campaña? Porque es lo que se dice, ¿no? Varias. Es lo que dice él, ¿no? Es lo que dice él, ¿no? Sin embargo, yo creo que Pepe está dando pasadas de ahogado y yo creo que no debe de actuar de esa manera. Yo creo que debe ser más inteligente. En el caso de una demanda judicial, es otra cosa porque, bajo protesta de decir verdad, manifiestas X o Y situaciones, ¿no? ¿Quién no dura sobre la biblia? Pues casi, casi es como eso, ¿eh? Es como eso. Pero una demanda de ese tipo sí procede, ¿no? Si tienes un pagareo o algo, ¿no? Precisamente por eso son los medios preparatorios a juicio, porque no tienes ninguna manera de acreditar con un documento cierto una deuda, ¿no? Él no tiene. Hay que ver si tuviera. Dicen que hay documentos que traen aparejada ejecución, como un pagareo, como un chequeo, una letra de cambio, etcétera. Un video. Y en este caso, si tú presentas el pagareo, lógicamente puedes exigir un auto de chequeando en el cual, de entrada, el juez te va a conceder el embargo precautorio. Pero si no tienes nada con qué acreditar, simple y sencillamente vas y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero que cites o le notifiques a tal persona que comparezca y a través de eso, a través de la confesión, si acepta la deuda, pues nos vamos a un juicio ejecutivo civil o un juicio general mercantil, ¿no? Pero en este caso, pues, no considero que no hay nada de eso. Lo que se dice en las redes es otra cosa, ¿no? Para mí viene siendo como un circo mediático, ¿no? Todos sabemos, y vivimos en un país en donde, y creo que en cualquier país del mundo, de que la política tiene un modus operandi de determinada forma. Y el ejercicio de acomodarse dentro de la política, dentro de la clase del poder, es precisamente con la economía. Y todos sabemos, porque se dice, no se puede documentar ni comprobar, pero todo el mundo sabe quién financió a Lito. Por decir algo, desde Hendrix, Félix, Borges, presidentes municipales, senadores, todos quieren padrinos de economía. Y esto será en un contexto electoral, en un proceso electoral, en donde obviamente, no digo que sea legal, pero tampoco sabe que no sea, se hace y se sigue haciendo. Bueno, ahora mismo López Obrador lo acusan de que su hermano Pío era el que recibía la lana y lo aplicaba y todo. Al fin llegó mi corta. Entonces yo siento que aquí el detalle fundamental es que es una verdad que todo el mundo conoce, reconoce y acepta que se da dentro de los procesos políticos. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? De diferentes maneras. A veces te llega la maleta sin que nadie te diga nada, a veces te mando de frente, a veces. Pero siempre hay ese mecanismo de financiamiento para nada. Porque siempre se necesita dinero para mover la estructura electoral. Porque la gente no va a votar nomás porque le gusta mucho el candidato. Muchos sí lo hacen porque son partidarios. Pero a mucha gente, los activistas los tienen que movilizar con taxi, con vehículos, con casas amigas. Y todo esto obviamente requiere de... Nadie lo hace de manera gratuita. Implica inversión. Pues si esto sería, yo creo que es un error de José, ventilarlo. No ha bajado mucho el nivel de la política aquí. Pero también es un error de la... O sea, con este tipo de escándal. Pues definitivamente. O sea, que escándal... Definitivamente se anda perdiendo el decoro político. ¿Tú querés, Marquitos? Un pletito nada más. No le veo mayor. Yo creo que es un problema personal que lo están convirtiendo en público, ¿no? Porque de hecho, creo que nadie de nosotros tiene alguna prueba o haya visto algo de lo que se lleva entre esas dos personas. Pero sabemos que así se hace. Sí, lo sabe, sí, claro. Todos saben que así se maneja. Pero ya es un pletito personal que requiere hacer público. Está llegando la época de campaña. Bueno, yo creo que eso lo deben solucionar ellos. Sí, lo que hago es una... Para invertirte en política. ¿De qué no sirve de dar una pronuncia? Entramos en función. Es un bronca de ellos. Y Chacmés quiere ser otra vez candidato, ¿no? También. ¿Nos grita? ¿Puede ser? ¿Está brillando? Yo creo que la prudencia es buena en estos casos, ¿no? La prudencia debe caber ahorita en Pepe. Lo hemos comentado. Pepe, pues ha sido una persona muy dinámica, muy atrabancada en ocasiones. Pero, sin embargo, pues creo que no está en condiciones él de poner ahorita sus cartas y decir que pues ya voy de nuevo a cuenta. Tiene todo el derecho del mundo. Tiene todo el derecho a aspirar y aspirar y etcétera. Él no está imposibilitado, ¿no? De ser candidato. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta ahorita. No sabemos cómo se va a ir desarrollando las denuncias que están en contra de él. Mira, Pepe, yo coincido totalmente con Eliseo cuando dice que debe ser prudente. Pepe, Pepe, ha cometido muchos errores. Desde mucho antes de ser presidente del municipal. Todo, como dice todo el pueblo chiquito, todo el mundo sabe cómo es él. Claro. De manera personal, su vida privada, ¿no? Que la ha hecho pública en muchas ocasiones. Cuando llega presidente del municipal, yo creo que en vez de comportarse como debería de ser, porque realmente Pepe llega por mucha gente y bien visto, ¿no? Nosotros pensamos de que iba a ser un buen gobierno. Pero eso de la argumenta que de la pandemia y otras cosas, lo pone como argumento siempre que no pudo hacer nada. Bueno, pues, si no pudo hacer nada, puta, yo no sé cómo chingando se metía a una príncipe borrachera por todos lados. Entonces, no es argumento. No es argumento de que por la pandemia no hice esto. Pero puta, bien que ponía sus borracheras, sus bacanales, en el mismo palacio de gobierno, dejaba a la gente sin pagarles. O sea, ¿dónde estaba el ahorro? No había absolutamente nada. ¿Y las obras realmente que dice, presume en muchas ocasiones que se hicieron acá? Son obras federales. Son obras federales. Son obras federales que, como ahorita están llegando las obras federales. La biblioteca fue una obra federal. Entonces, inclusive, se dice también que cuando se hicieron estas obras, en muchas ocasiones fueron a ver a Pepe por el gobierno federal y nunca, nunca estuvo. Entonces, yo no sé por qué presume de que ellos hicieron. Le coincidió, digamos, el tiempo de que estaba como presidente se hicieron las obras. Pero no, no se argumenta. Siempre sale que la pandemia no puede hacer nada, ¿no? Entonces, dejó muchos pendientes. Llegó muchos pendientes políticos y, este... Bueno, aquí dicen que puede aspirar. Pero yo creo que él mismo se debe medir. Moralmente y políticamente Pepe anda mal. O sea, anda mal. O sea, es una desesperación cuando se lanza ahorita diciendo una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la deuda. O sea, como dice Daniel, nosotros no sabemos cómo se dieron las cosas. Y Eliseo ha sido claro. Es un juicio previo a una denuncia. Pero no será un mal necesario. Me refiero a que, por ejemplo, la presidenta municipal hasta hace unos meses estaba nadando de muertito. O sea, la tenía muy sencilla. No había oposición ni nada. El hecho de que un personaje como Pepe Mochagmech entre a la jugada, aunque sea sucio, aunque sea burdo, aunque sea como sea. De alguna forma u otra también hace que la presidenta se ponga en movimiento, ¿no? Y no se confíe tanto. Yo siento que en este momento ella, como Pepe Mochagmech, prácticamente está, vaya de ahogado, pero también tiene una malada. Siento que lo que tiene pruebas de lo que está haciendo, no creo que vaya nada más a poner la demanda. Pues quedaría en evidencia que esto no es solamente un proceso político que está haciendo. Pero, sin embargo, puede tener pruebas. Y eso es lo que la presidenta hace mal al decir que no es verdad, que es mentira. Pero, como es un tema judicial, ahí tiene que identificar. Porque a nosotros no puede decir que no, pero ya va a decir, claro, claro, con las pruebas va a tener que... Bueno, si tiene pruebas. Si tiene pruebas, nosotros no sabemos que... El abogado ya dijo, claro, que cuando se promueve ese tipo de acciones, no tiene nada. Está tratando de buscar la confesión de la, en este caso, de María Hernández. Pero además, yo nada más quiero puntualizar. Pepe sabe exactamente el poder, el poder que tiene, digamos, los que están ahorita, valga la redundancia, los que están en el poder. Pepe llega a la presidencia municipal a través del gran apoyo de Dijaló Joaquín. Pepe llega a través de un fraude electoral, porque esa elección la ganó Pauli. La ganó Pauli. Empezaron a contestar los votos y el margen entre Pepe y Pauli en aquel entonces era demasiado, que era para impugnar. Sin embargo, de pronto frenan todo. Carlos Joaquín, obviamente, ¿no? Frena todo. Y luego, supuestamente, se llevan unas urnas en Chetumal, cuatro o cinco urnas. Y a la semana traen las urnas y aparece. Fue cuando despega Pepe. Pepe llega a través, digamos, del fraude. Y ahorita, es donde yo digo, como dice, creo que alguien dijo por allá que debe haber prudencia. Él debe saber, debe guardar prudencia, porque sabe el poder que se tiene ahorita. Sabe que el poder no lo tiene por su lado. Y es que el aparato de justicia, de procuración y administrativa, no están a su favor. No están a su favor. Se están dando patadas de ahogados. O sea, además de todo lo que, de todo lo que se ha dicho, es probable que no tenga pruebas. ¿Tú qué hay, Efraín? Yo no sé cuál es el tema, pero lo que escucho de la pobreza está hablando de que la gente tiene mucho poder y que no se quiere. Yo siempre he escuchado a los pacientes decir de que los poderes son autónomos. No sé a qué poder se refiere. Estamos hablando del conflicto entre Mario Hernández y Chacmé. Pero no coincides con el aparato. Bueno, suponiendo en un país que viviéramos en un país donde los poderes son autónomos, el comentario del señor no tiene sentido, porque la ley es la ley, y las autoridades y el gobierno municipal se supone que tienen otras funciones, pero... México todavía está, digamos, en tránsito democrático. Se habla de que hay tres poderes. Hay tres poderes, efectivamente, de manera limitativa, porque en la práctica se dan otras cosas. Ahora, este poder que tú dices tener, lo ejercieron los panistas. Lo ejercieron los panistas. No se dan un poder ejerciendo, hicieron un desmadre en el país. Dejaron al país totalmente destruido, en cuestión de seguridad. Entonces, nosotros tenemos que entender que México vive en una tradición democrática. Sí tiene poder la presidenta, sí tiene poder la gobernadora, sí tiene poder el presidente de la República. Porque así se maneja. Así está conformado el sistema de partidos políticos. O sea, no es el sincero. No es el sincero. Tienes que vivir la verdad de las cosas. O sea, te digo una palabra elegante. No, yo te pendejo. Pero, bueno... Sí, 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 sí. Yo creo que estamos asistiendo a un drama político que todo mundo sabe. El deslealtad. Dicen que si no se presenta hoy a la audiencia, en la siguiente la detienen. Hay una nota ahí en donde se... Básicamente se ordena el archivo del asunto. No sé qué tan cierta sea esa que sale en las redes. En donde el juzgado ordena archivarse el asunto. ¿Están en Estrados? Están en Estrados. Ahí está. Si están en Estrados no se puede archivar todavía. No, pero, o sea, en Estrados sale precisamente el auto. Pero, claro, no sale el contexto de lo que acuerda el juez. Sino que, no sé quién suba la nota en donde sacan el acuerdo. Y donde dice que se archiva el asunto. No sé qué tan cierto sea. Pero... Yo insisto. Es un pleito de dos. Sí, pero están desnudando una situación que todo mundo ya sabemos. Desde siempre. Claro. De que hay esos contubernios y esos pactos políticos. Entonces, que luego alguien rompe acuerdos políticos. Entonces, aquí hay un proceso de deslealtad. Vamos a suponer de que... Yo le llamaría... De que no haya pacto. O de mafioso. Pero de alguna manera, alguien rompe el pacto. A lo mejor, José está rompiendo el pacto porque no debería de decir eso. Pero a lo mejor aquella, la señorita presidente, ya debería haber devuelto lo que... Porque se lo dieron para efectos de... Es que todos sabemos. Yo creo que no solamente le dio a ella. Le debe haber dado también a favor. Pero le debe haber dado a quienes hayan juzgado. Pero en proporciones diferentes... Ah, bueno, eso es otra cosa. No, no, no. Ahí... No, no, no es otra cosa. Bueno, entonces, ese es otro investigador. Ese es el tema de otra investigación. Ese es el tema de otra investigación. Algo estamos poniendo en la mesa. No, pero hay que ponerlo con esto. No, no, no. Nosotros estamos poniendo en la mesa. Esa es otra historia. De dónde agarres el dinero. Es cierto que... Hay que abrir otra investigación. De dónde agarres el dinero. Es mejor de los baños del mercado. A lo mejor de ahí salen los baños. No, eso es que los chicos chagoyes todos. Durante tres años. Yo creo que... Mientras más se acerque el proceso electoral Más se arranca un contrato Escúchame, qué bueno que toques el tema de los baños Porque durante los tres años que se administró Dice Pepe, porque lo vieron a gritoniar acá Aunque durante los tres años que Chagoya Que Chagoya administró los baños Jamás entró ningún quinto acá ¿A qué está bastante mentoteándole la madre de Chagoya? En la entrevista, no, que la gente no iba al baño cuando Pandemias, pandemia Ya se chingó la lana Chagoya Aquí lo vieron a decir Pepe Ahí va a estar barrada Hay una cosa y no podemos taparla La verdad es que la presidenta Mari Hernández Ha sabido hacer un buen trabajo En cuanto a la relación que tiene con la gobernadora Tiene una circunstancia extraordinaria Extraordinaria dice que ha sabido hacer un buen trabajo no, no, yo creo que es su circunstancia ella tiene la fortuna de tener una circunstancia favorable pero no lo está sabiendo en mi opinión no lo está sabiendo aprovechar seguimos sin rastro ya va a salir de su gobierno, no tenemos el rastro no ha transformado nada ya dijo que va a salir ya va a terminar probablemente por el pueblo superior ya va a terminar ¿cómo se llama? se comprometieron con el hospital el otro día comentaba yo que hay mucha gente el gobierno federal dijo que la salud iba a ser atendida por hospitales públicos el caso de la salud iba a estar a cargo del estado y si usted en la noche, ya es el tiempo esa es la oportunidad que vaya a los diferentes centros de consulta están saturados ahorita la salud está más privada que nunca la gente está yendo allá para atenderse porque si van porque si van pero puede presionar el mismo que está ya se viene ya ella ella teniendo puede disponer un recurso para pagar otros doctor todas las simpatías todas las simpatías que tiene la gobernadora de esas colecturas estoy hablando que ella se supiera aprovechar eso pudiera haber estado haciendo muchas cosas más y mejores y no lo está haciendo más mejor más y mejores a mí me dijeron no está el rastro el rastro es un tema que viene desde la época de Chano y demás no tenemos rastro pero hay que hacer yo soy delegado Camayo no tenemos rastro el rastro el pato peazonal y lo hizo un rastro a mí me dijeron a mí me dijeron que los verdes no están aprovechando bien las circunstancias deben en una en una no me tiene todo en una en una en una en una y eso es una insuficiencia porque le estamos pagando para eso además porque le estamos pagando para que hagan y aprovechen porque le tenemos que devolver todo lo que va a cobrar por todas las circunstancias pues ya todos los hemos pagado a ti te han pagado por ser regidor a mí me han pagado por ser regidor a este lo pagamos como como por ser presidente todos los han pagado a este no si tuviera un poco de dinero le hubieran devolver al pueblo lo que cobraba porque nunca hicieron nada he invertido en balan nadie en la panadería ahí me dijeron que la élite del verde si Palazón no llega a ser candidato de Movimiento Ciudadano que va a negociar con él para que ellos se queden con las presidencias del norte y dejar que gane MC algunas del sur centro sur y que una de las que está en juego es precisamente Felipe Carrillo Puerto porque ellos no quieren perder el poder en el norte es una teoría y una filtración que me dieron de una reunión que tuvieron los verdes así de élite que se ha dado en muchos casos cuando Joaquín que era gobernador entregó las diputaciones de Cancún y es una lógica de cómo se distribuye en el pastel del poder eso no es nuevo pero entonces a eso iba con el tema de que de que la presidenta municipal María Hernández tiene una circunstancia extraordinaria que yo que yo considero que está desaprovechando y está dejando pie a que entre a una negociación que pueda ir adversa que voy a ir a su contra si se da algún tipo de negociaciones ella va a salir perdiendo y si tiene a un a una ladillita ahí tras de ella que le está peor todavía pero no te prefieres a ahí llegó Julio para el caso de Pepe mi particular punto de vista yo creo que le estamos haciendo el caldo gordo a Pepe Pepe es lo que quiere si hay yo no puedo opinar de algo que no conozco siempre decido si conozco el tema te digo así te ponen que te ponen yo creo que si hay algo con los tribunales interés ¿para qué la gente está gustando? pues ahí no lo puedo dar claro eso es lo que les decía oye que Julio es seguro que no hay nada es que eso es lo que está haciendo claro pero nada más que este protagonismo le va a salir mal pues es que ya se le va a favorecer a ninguno bueno es que a lo mejor a la ciudadanía le va a beneficiar porque se van a empezar a sacar todos los trapitos que siempre han estado bajo bajo la mesa entonces ahorita los vamos a empezar a salir como realmente nosotros queremos saber quién fue el asesor de que el asesor ya murió ya murió Chalo que si quieren que se sienta atrás de ti jefe no no ¿quiénes fueron los asesores de Pepe? no no tú que dices Julio fuera de paz estamos hablando de un conflicto de Chalo de Mari como estrategia política pues yo no lo considero correcto eso es lo que hablan de ti porque a la gente habla más mal de él de Pepe ahorita qué bien bueno lógico yo decía bueno decíamos hace rato coincidíamos de que de que la presidenta municipal tiene una circunstancia extraordinaria y a mi juicio creo que la está desaprovechando porque podría hacer más cosas con esta circunstancia y que estos conflictos con Chacmés únicamente se hacerle caldo gordo a Chacmés ¿tú qué piensas Julio? Chacmés tiene tu estrategia y él y él siente que le va a beneficiar o sea está desesperado la presidenta puso todo lo que votó su estrategia cambio y en su momento se va a notar en su momento en su momento ¿tienes viento en su contra ahorita por las circunstancias de un ex como la misma señorita presidenta exhibió a todos los expresidentes que habían estado antes que ella ella era la que iba pero todos pero todos lo hacen todos los presidentes lo hacen cuando entran no lo hizo Eliseo lo malo cuando están hablando de los expresidentes del PRI yo digo que está en desventaja por lo que dice mi compadre por ejemplo el aparato de justicia depende de la gobernadora el aparato político depende de la de la cuestión favorable a la autoridad local está jugando contra viento y marea y qué dice bueno por lo menos ahí me llama la atención es como que te trepes al rey con un pecho completo y tú eres peso gano pero aún así están metiendo ¿qué dice ahora? vamos que le paguen pero qué te dijo ayer ayer no lo vi antier antier tampoco hace cuando lo vi aquí está el verdadero interrogatorio será que el PAN PRD le dé la candidatura hay un productor de maíz que ayer estaba aquí en la discusión si había productores de maíz o no sí Manuel Andraverde uno de los grandes productores de maíz aquí en Otompe Blanco pero cuándo lo vi nos vemos jóvenes nos vemos pronto gracias por estar aquí en el café nos vemos Marquitos chau chau chau